Si sabes lo que vales, lo que eres y lo que tienes, yo esta noche vengo a contarte que tropiezos no son infidelidades, son perder las formas del vale, la forma del habla al alba cupiendo verdades. Y con las perlas que te lanzo podría levantarte catedrales, pero antes de jugar con rimas asonantes yo prefiero desquiciarme en grosera. No encuentro el grosso modo de ser pequeño sutileza, a la altura de las palas que diviso en la trinchera y unos cabos aquí en mi faro mental refugio. Me tiro del hilo y me sangran las encías viendo tarjetando en femenino. Qué falso y progre es lo tuyo, siendo en casa tan machito facha, pero tu rasta como adorno solidario, solitario, mi quejío a la moda cultural de la cultura. Hago puntura pa' quitarme el vicio de esta tensa sepultura a la palabra namasté que no la sienten ni los muertos. Y retomo mi discurso como si fueran las urnas, la luna es una, para allá lanzo nanas. Todo lo demás son protestas sarcásticas. Escribe porque especulo con el plomo, metal pesado como el oro y un palique loco. Y es que sangro astros en estrofas pa' que la tierra me sea leve ya algún día. ¿Qué dice la loca de la barranco, qué, eh? Vuelta de Granada. Ya no digo nada, digo otorgo. Entre tanto obro hago teclas fonéticas pa' que te metas tú la mierda. En fin, me hice ahí en constante evolución. Y tú sigues engañándote al ombligo. Mira lo que el feminismo ha crecido, que lo confundes con hembrismo. Y esta metro y medio de tormento plota un micro. Y vuelan palomitas de maíz como si fueran aviones de guerra. Es el arte en el puño de mujeres, impregnando pueblos como lopio, con la lírica puesta a toda potencia. Atropellando príncipes azules, apaciguando cualquier indicio de machismo. Ay, y odias. Odias ver a una mujer con más ovario que silencios y complejos. ¿Qué complejos está borriendo el mundo, hijo? Desde que el poder lo enlaza en púrpura, sus puras miedos. Mira hasta mí, no sientes esto como oficio, hasta mí cosa, sean hijos. Vuelo como tú, pero sin fumar, escalo mi estantería y 137 libros de poesía a la vista, consumiendo lo que leo, rescatando nombres muertos. ¿Y los vivos? Los vivos solo somos la sombra de la sombra. Me sobra tiempo pa' emocionar como puedo. Os juro que es cierto que tengo entre la espalda y el pecho un firmamento. No es solo pasión poética lo que siento. Es que hoy, una vez más, en un aslan, recito y vuelo, recito y vuelo. ¡Hola!